¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, finalmente se van las lujosas autocaravanas de las escuderías del Pado y bueno, como sabemos la Fórmula 1 va a instalar carpas y casetas prefabricadas en cada pista y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar de aquello. Bueno, como parte de reducir la complicada logística de la Fórmula 1 en medio de la anómalas situación que ocurrió por el COVID-19, la máxima categoría del automovilismo mundial también ha confirmado que los equipos no van a disponer de sus lujosos edificios en el Pado, al menos en lo que respecta a las primeras carreras de la temporada en el continente europeo. Bueno, sin duda alguna muchas cosas van a ser diferentes a lo que se está acostumbrado hoy en día a la Fórmula 1 en este arranque de temporada y según confirmó la máxima categoría, los equipos deberán despedirse de tener sus lujosas autocaravanas en el Pado. Bueno, todas estas medidas adicionales están hechas con la única intención de rebajar el riesgo de que cualquier persona que circule por el Pado podría contagiarse coronavirus y este no es más que otro esfuerzo, de los esfuerzos de la Fórmula 1 para crear el ambiente más hermético y protegido posible a partir de la semana siguiente. Bueno, el jefe de logística de la escudería Mercedes, Carl Feinson, dijo así, no será la configuración que tenemos de normal porque no tendremos autocaravana. De acuerdo con la Fórmula 1, lo que hemos logrado hacer es mover los camiones más lejos de los garages y suministraremos nuestras propias carpas y toldos. Esto nos dará más espacio de trabajo dentro del garage, será más fácil distanciarse socialmente y trabajar cómodamente. Bueno, y también va a haber cambios en la recepción de suministros. Otro de los cambios en favor de la seguridad de todo el personal del Pado serán los nuevos puntos de entrega que se crearán en cada uno de los trazados para todos los suministros externos a los equipos. Y bueno, esto es lo que se dijo. Normalmente enviaremos nuestro combustible al garage y luego enviaremos gente a Pirelli para que recogiera los neumáticos, pero ya no será así. Ahora habrá un punto de entrega y un punto de recolección para el combustible y también los neumáticos serán llevarlos a un punto de entrega. Nuestros muchachos irán al punto de recolección, recogerán los neumáticos una vez que hayamos terminado con los neumáticos. Lo devolveremos en ese punto y Pirelli lo recogerá una vez que estemos lejos del área. Eso fue lo que también dijo el jefe de logística de la escuadra alemana para finalizar. Y con esto me despido. Adiós. Que me fuera. Chao.